Hola, de niña siempre me gustaba jugar con la fantasía, con ser diferentes personajes. Me acuerdo que siempre soñaba con tener cabello de diferentes colores. Como muchas de las chicas adolescentes no sabía bien qué quería hacer de mi vida cuando terminé el colegio. Dentista, después quería ser abogada, hasta que un día mi papá me dijo ¿Por qué no te presentes para ser agrónoma? Y yo le dije, bueno, sí, puede ser. Me encantaba el campo. Un día, por coincidencia, decidí ir al ginecólogo. Me dijo, hazte un examen y me llamas, inmediatamente aceptas el resultado de ese examen. Entonces eso hice, me hice el examen, leí la cifra que lanzaba el examen, lo llamé y me dijo ven inmediatamente a mi consultorio con un familiar. Y eso hice. Bueno, lo que vino después es de que analicé las cosas y me fui de mi ciudad, porque en la capital siempre hay como más opciones para esos tipos de tratamientos. Y me fui. Lo que realmente pasó fue que en seis meses me hicieron seis quimioterapias. Como era más chiquilla, creo que mi cuerpo lo resistía mucho más y no lo sentí tanto. Después de diez años totalmente curada, yo siempre me he hecho mis controles, hasta que un día salí a la calle. Estaba caminando en un mall y de pronto no podía ir a caminar más. Me dolía mucho. Solamente el sentarme hacía que me pase el dolor. Y fui donde el neurólogo y el neurólogo me dijo que tenía un tumor en la columna. Ahí me di cuenta que había recaído después de diez años. Curarme, estar seis meses bien y recaer nuevamente. Probar otro tipo de fármacos y curarme y recaer nuevamente. Así he estado hasta mi tercera recaída el día de hoy, que aún sigo luchando contra el cáncer. Pero esta vez decidí que iba a ser distinto. En primer lugar, ya no era una niña, ya era una adulta. Y yo decidí hacer cosas distintas. Y dije, no, esta vez no va a ser así, esta vez voy a salir a hablar de lo que tengo. Al final, en Navidad siempre van a pasar cosas buenas y malas. Pero la diferencia la haces tú. Tú cómo tomes la situación, cómo lleves. Y esta situación te puede ser mucho mejor persona de lo que eras antes. Y puede sacar una mejor versión de ti. Es por eso que sigas luchando, sigas perseverando. Y no pienses tanto en qué pasará de cada uno de los días. Sino vive tu día y tus minutos bien, feliz, con propósitos. Sino vive tu día y tus minutos bien, feliz, con propósitos.